Siento calor La ropa me hace sentir Calor Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que dije Me parece que es Juan O Martín Vamos a poner el primer nombre Y si viene ahorita a otros, lo cambiamos Juan, ¿y esos tres monjes Se dirigen al mismo lado que tú? Ellos van formados y van en un camino Yo los veo pasar ¿A qué congregación perteneces o a qué grupo? Puede ser a la católica Católica Bien ¿Qué año sientes que es ahí? Lo primero que es ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Treinta ¿Y los monjes a qué se dedican? ¿Qué hacen ahí? Salen como de una cueva Parece que estaban meditando Orando Orando o algo así ¿De qué color es la túnica que traen? ¿Cómo se le llama eso? Es como café claro Café claro Escuro Claro Es una tela gruesa Ok Hay sandalias en algunos monjes Sandalias Y dime Por los rasgos Que tienen Si es que alcanzas a ver sus rostros ¿Qué nacionalidad sientes que tienes ahí? Es en Europa Hay bosques como nórdicos Nórdicos Hablan el mismo idioma que yo Es que no hablan Ok Solo siento que vienen de un ritual Ok ¿Y tú hacia dónde te diriges? Ya que al parecer solamente los ves pasar Parece que yo dirijo eso Yo dirijo eso Ellos pasan y se van Con la cabeza agacha Ustedes tienen ahí como jerarquías Algo así Sí ¿Y tú quién eres ahí para yo entender mejor? Como un sacerdote Como jefe de ellos Un sacerdote jefe Bien Ahora Juan Adelántate un poco en esa vida Y busca Un momento importante Que de alguna manera Te impactó Voy a contender uno al tres Y llegas a ese momento Uno Dos Tres Ya estás ahí Están quemando gente Están quemando gente Sí ¿De qué se les acosa Juan? De no creer ¿No creer? ¿En qué? En lo que hacen los monjes Y lo que hacen los monjes ¿Qué es? Una religión Bien Hay cruces Hay cruces Ahora Ahora ¿A quién están quemando? Es una mujer ¿Y esa mujer ¿De qué se le acosa? ¿Es joven? Sí Bien ¿De qué se le acosa Juan? De ser mujer ¿De ser mujer? ¿Cómo así? Sufre mucho ¿De qué se le acosa? Revisar De ser mujer No entiendo bien Es como una imposición Ok ¿Estás sufriendo mucho ¿Por qué la están golpeando Aparte de quemarla? Porque está muriendo quemada Juan ¿Y cómo te sientes tú ahí Estás viendo eso ¿Estás de acuerdo Con todo eso Que está sucediendo? No me importa Bien Observa los ojos De esa mujer Y dime Si están presentes En la vida actual De Domingo Creo que es rubia Es rubia Es rubia Reconoces esos ojos En la vida actual De Domingo No, creo Aparte de que más gente Hacen más cosas De ese tipo Me refiero a si castigan De otra manera Por no creer Sí, hay látigos Hay látigos Hay como aparatos De tortura Y dime ¿Qué nacionalidad tienes ahí? España Bien Juan Adelántate un poco En esa vida Y dime ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y dime ¿Cuántos años tienes? Ahora es una granja ¿Estás ahora en una granja? Sí Ok ¿Y cuántos años tienes ahí? 50 60 ¿Como 50 o 60 años? Ajá ¿Y qué haces ahí en la granja, Juan? Cuido animales Cuido animales ¿Sigues siendo monje? No ¿Se podían retirar así De la congregación? No tan fácil ¿Y cómo lograste retirarte De la congregación? ¿Y por qué? Regresa a ese momento Solo escapé Escapé ¿Qué te hizo escapar? El sufrimiento de la gente ¿Qué fue lo que cambió, Juan? ¿Por qué cuando están quemando A esa chica rubia No te inmutas Y después te empieza a afectar El sufrimiento de la gente? ¿Qué fue lo que pasó? Empecé a sentir su dolor Empecé a sentir que eso era malo Ok Sufro mucho ¿Cuándo te escapas ¿Te buscan? Sí ¿Cómo logras esconderte? Entre el bosque Los árboles Entre las cuevas Ok Juan, ¿tienes familia? ¿Esposa? Sí Sí, pero no los conozco ¿Cómo no los conoces? ¿Qué ha pasado? Sé que están Pero no sé dónde están Bien Ahora adelántate un poco más En ese tiempo Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Estoy en un barco Estoy en un barco Ajá Es mil quinientos Mil setecientos ¿Estás en otra vida ya? Sí Entre mil quinientos Y mil setecientos ¿Y en ese barco ¿Qué haces? Soldados Somos soldados Somos soldados ¿Eres jefe O parte del pelotón O batallón? Soy alguien importante Pero no soy jefe ¿Pero eres alguien importante? Dijiste Sí Bien ¿Cómo es tu uniforme? Es metal el que llevo puesto Ajá Casco de metal Casco de metal Sí Ajá Y abajo ¿Qué traes en las piernas? Metal Ajá Ajá Y dime ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Ajá Es un hombre raro Nunca había escuchado ese nombre ¿No quieres entrar y yo lo anoto? G-U G-U E E B B R R O O Es B-A-R-O B-A-R-O Güe-B-A-R-O 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 Hago así ¿Lo quieres pronunciar otra vez? Güe-B-A-R-O Güe-B-A-R-O Ajá Dime ¿Qué nacionalidad tienes ahí? Español ¿Y cómo? ¿Cuántos años tienes? Cincuenta Cincuenta años ¿Tu salud es buena? Güe-B-A-R-O Sí Y dime ¿Le sirves a la corona? Sí Al rey ¿Cómo se llama tu rey? Carlos Isabel Carlos Isabel Bien Y dime ¿En ese barco hacia dónde se dirigen? Estamos en el mar Vamos a una isla ¿Y a qué van a esa isla? A ver guerra Van a ver guerra ¿Contra quiénes lucharon? Es como una conquista Como una conquista Esa isla a donde se dirigen ¿Qué nombre llega ahí? Es una isla cerca de Cuba Pero no sé Ok Ganan Sí ¿Conquistan ese lugar? Sí Güellvaro ¿Traen botín? ¿Así le llaman a ustedes? Sí ¿Y si traen? Veo escopetas Veo escopetas Disparan Matan gente Matan gente ¿Cómo es la gente la que están matando? Aborígenes Aborígenes ¿Cómo están? ¿Cómo es su aspecto de esos aborígenes? Cobrisa ¿Su piel es cobrisa? Ah Sí No me importa que los maten ¿Les roban cosas? ¿Toman cosas de ellos? Sí ¿Y qué toman cosas de ellos? ¿Cuáles son? Vasijas ¿Las vasijas tienen algún valor? Sí Son como cobre Es como cobre ¿Eso significa que esos aborígenes saben trabajar el cobre? Sí ¿Y qué más saben hacer? Siembrar También siembran ¿Qué siembran? ¿Muevaro? Maíz Maíz Muy bien Trigo Algo así ¿También mueren niños? Sí ¿Y tú no te notas? No ¿Tú eres el jefe ahí? Soy importante pero no soy el jefe Ok Bien ¿Hay algo más de ahí que me quieras platicar? La armadura es fría La armadura es fría No da calor Hay sol pero no da calor Ok Ahora adelantate un poco más en esa vida Y busca otro momento importante Y cuéntame ¿Qué está sucediendo ahí? Es como los años 50 ¿Y ahora qué nacionalidad tienes ahí? Es como que al sur de Estados Unidos El sur de Estados Unidos México ¿Es México? Sí Bien ¿Y ahí eres hombre o mujer? Hombre Soy hombre ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en un banco Trabajo en un banco Visto traje Ajá ¿Tu salud es buena? Sí ¿Cómo cuántos años sientes que tienes? 40 Ajá ¿Y cuál es tu nombre? Joaquín Joaquín ¿Ahí eres feliz? Sí ¿Tienes familia? No Bien ¿Tu posición económica es buena? Es buena ¿Vives en la abundancia? Sí Ajá ¿Me quieres describir tu casa como es por fuera? Es una casa de dos pisos Una casa Tiene Rejas de metal Ajá Un pequeño jardín enfrente Ok Vivo solo Es una casa fresca Me gustan vestir trajes claros Me gusta vestir trajes claros ¿Ahí donde vives hace calor? Es fresco Casi nada Casi nada ¿Y cuál es tu nombre? Joaquín Joaquín, ¿quieres adelantarte un poco en esa vida? Y platicarme ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Parece que muero de una enfermedad Muero de una enfermedad ¿Ves tu cuerpo ahí? ¿Sí? ¿En dónde está? ¿En la casa? ¿Estás solo? Sí ¿Está en la cama o en el suelo? En un sofá ¿Se ve mal tu cuerpo? ¿Cómo que está podrido? ¿Nadie te fue a ayudar cuando estabas muriendo? No, estoy solo Joaquín, ahora que has muerto ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? ¿Tú? Sí Pero hay tristeza ¿A qué se debe esa tristeza? Yo morí solo Y dime, ahora que has muerto, ¿vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Esa es luz Es luz, bien ¿Ya estás ahí? Sí Solo hay dos Bien Si el universo lo permite, Joaquín Revisa esa vida Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? Estaba solo Estaba solo Estaba solo Estaba yo muy bien Vivía bien Sí Ajá Tengo un coche Tengo un coche Pero nunca me interesó estar con David Nunca me interesó estar con nadie Solo hacía dinero Solo hacía dinero Solo hacía dinero Y entonces, ¿qué fuiste a aprender ahí? Tengo que estar solo Hay que estar solo Más bien a no estar solo. Fuiste a aprender a no estar solo. ¿Significa que te faltó? Me faltó. Muy bien. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Joaquín, ¿qué mensaje le quieres dar a Domingo? ¿Qué es tu misma esencia? Tienes que saber dar cariño. Tienes que saber dar cariño. Relacionarte con la gente más. ¿Hay alguien ahí? ¿Me quieres explicar mejor para entender? ¿Es alguien que tiene luz? Hay alguien que está ahí y que tiene luz. ¿Le quieres preguntar quién es? ¿Por qué está ahí? Me está cuidando. Me está cuidando. Siento mucho amor. Siento mucho amor. Pregúntale si es tu maestro. Es mi maestro. ¿Estás contento? Me siento bien. Ahora escucha si tiene algún mensaje para ti. Aprende a aceptar. Aprende a aceptar. No luches con tus sentimientos. No luches con tus sentimientos. Déjalos fluir. Solo hay luz. ¿Quieres repetir eso en voz alta, Domingo? Solo hay luz. Es muy importante todo eso que estás diciendo. Y sígueme diciendo qué más te dice tu maestro. La gente no es mala. La gente no es mala. Necesita afecto. Necesita afecto. Tengo una sensación en todo el cuerpo como perloto. ¿Te gusta? Sí. Entonces disfrútala. Y pon mucha gratitud en tu corazón, Domingo Néstor. Que gracias por ese mensaje tan más bonito. Gracias. ¿Te das cuenta qué oportunidad del universo? ¿Te sientes feliz, verdad que sí? Sí. Yo también me siento feliz por ti. Me siento muy lleno de felicidad. Estoy en un lugar donde hay mucha luz. Eres de luz. Ahora aprovecha y pregúntele a tu maestro eso que siempre has querido preguntar. Esas dudas. Inicio. Aquí estoy aquí. Veamos. Si esa respuesta no interfiere con tu evolución, tu maestro te la responderá. Y si no, no. Veamos qué te dice. Siento mucha luz en mi cuerpo. Mucha luz. Pero es una luz de felicidad. Una luz de felicidad. Y dime, ¿qué te contesta tu maestro a esa pregunta que acabas de hacer? que yo puedo ayudar a la gente. Yo puedo ayudar a la gente. Yo puedo ayudar a la gente. Tengo la capacidad de ayudar a la gente. Solo tengo que hacer a un lado. Solo tengo que hacer a un lado. mirado con las dos y eso que significa y eso que significa es más importante estar bien feliz y eso es lo que tengo que transmitir a la gente pregúntale entonces a tu maestro si por eso tienes que tener poco dinero o abundancia porque tal vez si tuvieras más lo que haría esa misión pero esa es una conjetura mía tú pregúntale a él puede que yo me esté equivocando no busca el dinero busca ayudar a la gente mira que bonito ese mensaje es muy bonito pídele por favor que traiga tu pantalla mental ¿cómo? ¿cómo? enseñalos a ser ellos ayúdalos a crecer ¿entiendes eso amigo? no con lo que tú sabes puedes ayudar a la gente enseñarlos a crecer con lo que haces actualmente es posible no pídele que traiga tu pantalla mental ¿cómo? porque tú le preguntaste cuál era tu misión y al parecer es esa me dice que yo puedo ayudar a la gente a hacer dinero pero sí pero tienes que ayudar a la gente primero a estar bien ahora pregúntale ¿por qué un maestro de luz está hablando de ayudar a la gente a hacer dinero? si eso no es importante en ese plano porque la riqueza es el ser estar bien porque la riqueza es el ser y estar bien ¿me quieres ampliar un poco más ese concepto? si la gente está bien feliz haciendo lo que gusta la gente tiene derecho a tener dinero si la gente está bien haciendo lo que le gusta entonces tiene derecho a tener dinero no habla de abundancia solo habla de tenerlo ese es un tema bastante complicado ¿quieres pedirle que a través de tu boca nos dé el mensaje completo? ¿por qué las personas están tan preocupadas por eso? pareciera que han comprado la historia completa detener 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 y detener dice que yo puedo ayudar sin tener dinero y tengo que mejorar cosas en mí entonces eso significa que desde hoy te dejarás de preocupar por dinero por esos supuestos bloqueos económicos ya que te das cuenta que no hay tales simplemente es un aprendizaje al parecer cierto es más importante sentirse así como yo te está trayendo esa sensación ¿verdad? sí para que dejes de estar preocupado por eso sí claro mira que diferente quieres pedirle a tu maestro que por favor te lleve al origen de esas taquicardias nocturnas de ese dolor en tu pecho de ese miedo el miedo el miedo a morir solo el miedo a morir solo viene de esa vida de Joaquín sí ahora que te das cuenta que no es tuyo ese miedo Domingo ya lo puedes dejar y ya lo puedes dejar siento el pecho lleno de luz mira que bonito estás feliz ¿verdad que feliz? sí estoy flotando qué hermoso disfruta eso ahora pídele a tu maestro si por favor te lleva a ese miedo a la violencia callejera revisa si es aquí en esta vida o también viene de otras el ver que mataban gente y cómo sufría la gente en la vida del monje o cuando era español era español con Guevara sí mira al principio Guevara no tenía no se inmutaba después ya sí igual que el monje sí ¿qué fue lo que cambió? el sufrimiento de la gente era mucho era mucho era mucho revisa la vida del monje Juan de 1400 y dime ¿qué fue a aprender ahí? a dejar la soberbia a dejar la soberbia y qué mensaje te daría desde esa dimensión de luz amar a la gente amar a la gente ahora ahora revisa la vida de Guevara y dime qué fue a aprender ahí entendió que la gente sufre entendió que la gente sufre ¿y cuál es el mensaje? ¿y cuál es el mensaje? está llorando Guevara ha entendido el dolor de las personas sí está llorando mucho ¿y qué mensaje te quiere dar en esa dimensión de luz? es que está rotando espera que Guevara llegue a la luz ya cuando esté ahí ahora sí le tenemos el mensaje porque todo es un proceso y no hay que adelantarnos está arrepentido está arrepentido pero siente paz ¿ya está en la luz? sí bien y Guevara ¿qué mensaje te quiere dar? comprensibilidad a la gente comprensión a la gente comprensión Domingo revisa de esa vida ¿qué te está afectando en esta actual? no expresar los sentimientos ¿no expresar los sentimientos? Guevara era así no se notaba de nada ahora que te das cuenta que eso es de Guevara lo puedes dejar ir eso no te corresponde y ahora pregúntale a tu maestro ¿cuál es el aprendizaje con Maricruz que te vino a enseñar? así como tú así como tú quiero decirlo pero empieza entonces revisa revisa qué significa esos dos analícelos fácil es el monje la soberbia del monje la soberbia del monje quita la soberbia del monje eso te dice tu maestro sí quita la soberbia del monje ahora Domingo estás dispuesto a quitar esa soberbia no te corresponde no es tuya y estás tornando en este momento sí hazlo permite que tu maestro se lleve eso ahora con humildad en tu corazón con humildad en tu cabeza en tu mente quieres perdonar a Maricruz y no solo perdonarla sino también pedir perdón porque todo mundo nos equivocamos y siempre creemos tener la razón ¿cierto? sí así tu ludo en la garganta revisa si es la soberbia del monje por revisa si tiene que ver ahí huevaro que no se expresaba es huevaro bien ¿qué tienes que quitar de huevaro ahí? ¿qué tienes que quitar de huevaro ahí? la incomprensión la incomprensión hacia la gente que no que es que hay gente que entiende en un nivel de conciencia dice ¿quién dice? el hermano tu maestro sí hay gente que comprende en cierto nivel de conciencia sí ¿y qué más? y que las tienes que entender o sea hay que tener flexibilidad y comprensión sí para todo mundo sí y Maricruz no es la excepción sí y tu mamá no es la excepción sí tampoco y tú mismo no eres la excepción ¿cierto? sí me dice que que aunque yo pueda entender más allá que no tengo derecho de de no comprenderlos no tengo derecho de no comprenderlos entonces permites que tu maestro se lleve esa incomprensión sí y también esa soberbia sí de repente sentir que tú sabes más que los otros o que comprendes más sí porque esa sola es toda la verdad que sí sí bien entrega eso entonces que se lo lleve lo que sea es y ahora que estás comprendiendo ahora que estás con tu ser de luz es el momento adecuado para terminar de sacar todos los resentimientos esos nos detienen en nuestro crecimiento Domingo ¿perdones a papá? sí a mamá y a cualquier gente que te haya lastimado y tú también pide perdón porque seguramente que también lastimaste y ahora pregúntale a tu maestro si tiene algún mensaje más que darte ten paciencia con tus hijos ten paciencia con tus hijos siempre van a estar bien siempre van a estar bien siempre van a estar bien ¿le quieres decir a tu maestro que verifique solamente para estar seguros que se haya ido esa ansiedad ese miedo algo queda pregúntale si ese es trabajo tuyo o si se lo puede llevar que lo haga consciente se lo puede llevar ¿se lo quieres entregar? sí hazlo y pide que por favor te lleve al origen de la mala relación con Carlos la competencia la competencia por el cariño de mi mamá la competencia por el cariño de papá mamá de mamá ¿te das cuenta? como niños peleándose por el cariño de mamá a esta edad ¿lo dejas irle? sí suelta eso ya no necesitas eso ahora ya eres un hombre fuerte independiente suelta permita que se vaya para que ahora sí puedas amar a tu hermano libremente con mucha comprensión todos tenemos nuestro grado de nivel de evolución ¿verdad que sí? sí eso te lo dijo tu maestra sí maravilloso hay algo más que nos quiera decir tu maestra para despedirnos siempre va a estar conmigo mira que bonita ¿estás feliz? es que estoy en la zona de luz hermoso estoy no sé en dónde de ayeres pregúntale dice que sos yo soy de ahí claro por supuesto no hay la menor duda de eso recuerda lo que es estar en casa se está riendo domingo los seres de luz tienen sentido del humor yo quisiera saber eso ¿les gusta hacer bromas? ¿reírse? se ríe pero no se ve la risa en su cara es una sensación dile a tu maestra que gracias por la ayuda de hoy y de siempre gracias por la ayuda de hoy y de siempre ahora pídele que por favor alinee tus chakras balancee equilibre tu energía sienta mucha energía bonito disfruta eso y pregúntale si él te trae de regreso o prefiere que lo oye rogando bien maestro te doy las gracias y me despido gracias 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 por la asistencia de hoy y de siempre ahora domingo prepárate porque vamos a regresar hay algo más que te quiere decir tu maestra solo lo va más lejos bien ya se está despidiendo despedirse es una es un decir ¿cierto? él te ha dicho que siempre está ahí sí bueno se fue pero tengo la sensación de ella recuerda esa sensación en tu mente y en tu corazón eso es estar en casa ¿no te parece maravilloso? sí a mí también me parece maravilloso ahora voy a empezar a contar eres regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo sintiéndote muy feliz pleno rejuvenecido entendiendo que la soberbia del monje se quedó atrás entendiendo que la incomprensión de Huevaro también desapareció de domingo el miedo a morir solo también se la llevó Joaquín ahora solamente se queda domingo con su aprendizaje único estamos regresando uno dos regresas a la aquí a la ahora a este lugar en donde estamos a este espacio te haces cada vez más consciente recordando que allá en la sala en la otra habitación está tu hijita esperando que esos sonidos que se escuchan allá es ver o que prepara un café tu cuerpo nuevamente estable tranquilo libre relajado pero totalmente alerta sin ninguna incomodidad seguimos regresando tres cuatro te haces consciente del lugar cinco desperta que vacía que buena experiencia de que sí es que sí llegan así poco ¿te imaginabas que esto iba a ser así domingo? no al principio sí empecé como que cuando sentí el primer tacto aquí lo primero que me sí recuerdo que me vino un bosque así y vi y vi muchos monjes saliendo pero yo los veía y yo estaba así viendo los pensar y fue lo que yo vi muy interesante esa sesión ¿verdad que sea? sí muy bonita y tu maestro llegó ahí y se presentó sí fue cuando se murió Joaquín ¿y fue a la luz? inmediatamente yo vi que el cuerpo como que se degradaba y de repente me sentí en un lugar de luz al maestro no lo vi solo sentía que estaba en un lugar y sentí el cuerpo lleno de luz y de repente apareció pero no una sombra de luz no sé cómo explicarlo como una silueta de luz sí una silueta de luz solo era yo sé que era alguien o algo y al principio estaba como estaba como que se sentía mucha mucha tranquilidad pero conforme yo iba platicando mis pesares él como que tendía a sonreír pero en una en una sonrisa de estás llorando por nada lo sentí así así lo sentí sí por supuesto sí exactamente sí estás preocupado ¿y ahora qué sensación tienes después de esta experiencia? me siento libre me siento ligero ahora entiendes de dónde venía esa ansiedad ese miedo en la noche el dolor en tu pecho la taquicardia que tú le llamabas ansiedad a todo eso ya entendiste no es tuyo simplemente se retira y ahora ya se retiró así es de que a dormir bien sí yo pregunté el otro día porque el video fue uno de los últimos que vi de esta muchacha que tenía colitis y que se acordó con su mamá que le había dejado por ahí que se había perdido en el mercado sí me acuerdo de esa sesión bueno es un testimonio que dura como cinco minutos sí son cinco minutos y yo pregunté o sea si se quita el origen se desapareció la colitis pero recibí la respuesta de no pero quedan las rutas neuronales y sigue pasando entonces dije entonces si se quita el origen ¿cómo? si nosotros continuamos con nuestros pensamientos por supuesto que volvemos a lo mismo porque nosotros tenemos la capacidad de hacer eso entonces si dijimos ya se quitó es ya se quitó y entonces cambio mis formas de pensamiento ahora me vuelvo más comprensivo entiendo más a la gente los mensajes que te dieron aquí porque si nosotros seguimos comportándonos igual ya ¿me explico? sí eso fue lo que te quise decir con ese comentario ahora sí ya queda claro ¿no? sí domingo quisieras compartir esta experiencia me parece muy bonita llena de conocimiento sí mucho aprendizaje sí mucho es demasiado estaba aquí pero no estaba aquí escuchabas el ruido de la puerta cuando se paró tu hija y se salió pero yo estaba allá claro para donde nos interesa ahí lo hiciste muy bien sí me dejé llevar porque desde el primer momento que sentí esto y vi el bosque y saliendo unos monjes de una cueva yo dije ¿qué es eso? pero dije no a ver están saliendo ya punto bien hecho y después ya me dejé llevar por lo demás entonces todo fue en España al parecer sí ajá una vida de 1400 en España otra vida de 1500 entre 1500 y 1700 también en España sí donde sirves a la corona de Carlos e Isabel sí y después una más reciente ya en México sí que solo trabajas y trabajas y trabajas y no tienes compañía esa fue en 1950 yo me veo muy bien vestido que soy como un banquero y tengo mucho dinero eso vi pero si te fijas como son aprendizajes solamente ajá nada más entonces no hay que sufrir tanto las cosas ajá y hay que tener comprensión hay que tener caridad hacia los demás sí porque tú y yo nos equivocamos a cada rato por favor sí entonces hay que tener un poquito de comprensión para los demás flexibilidad es que las actitudes de Maricruz cuando estoy con ella siento una energía de ella que está sufriendo mucho ella está sufriendo ahora que se fue una semana con sus papás como que regresó una tranquilidad a la casa ella me lo dijo que se sentía libre mi hija me lo dijo dice me siento libre y ahora que pongas mayor comprensión va a ser más fácil sí entonces cuando el maestro de luz yo estaba hablando lo de Maricruz él decía así como aquí estás preocupado de nada aquí hay más poder aquí hay más aquí es algo como inconmensurable algo que no dije y me acuerdo que me dijo dice no dejes de orar así me lo dijo por supuesto porque la oración nos lleva a la espiritualidad no estoy hablando de la religión nos lleva a esa espiritualidad donde están los maestros bonito ¿no? sí ¿quieres compartir entonces? tu sesión ¿quieres que compartamos tu sesión en la web? sí bien ¿qué fecha es hoy? hoy estamos a 29 ¿no? de marzo ¿a 30? o a 30 es que como yo no sé sí a 30 ¿no? a 30 a 30 de marzo sí ¿estamos en grande? en México ¿en México? sí dime por favor ¿qué miedo tenías o qué duda o sé antes de venir a ir? ¿qué te preocupaba? ¿qué me preocupaba? pues es que realmente venía con mucha disposición porque entendí lo que es esto excelente entonces tu recomendación sería de una persona que va a venir eso llega con mucha disposición solamente no esperes nada solo es muy curioso cómo se van se van mostrando los los momentos ¿no? de 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 esas épocas ¿no? porque yo estaba ahí claro por supuesto porque además fue muy vivido ¿no? como muy vivido sí ¿cuánto tiempo crees que llevas en ese en esa sillita? pues yo sentí que pasaron como 10 minutos o 15 ¿de veras? sí un poco más de una hora ¿no?